Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos, como veis aquí hice un par de hogueritas, me he curado, básicamente he cocinado unos cuantos alimentos de los que tenía por ahí para curarme más rápido y sin gastar tanto. Así que lo que nos queda, ahí está lo que es tipo santuario. Vamos a darle y espero que entender bien la dinámica, entiendo que tiene que ser como el leak de antes, básicamente. Será un leak enorme, a lo mejor. No lo sé. En este caso no hemos visto a Zelda. Sale el leak ahí disparado. No, 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 está detrás tuya. Un megalique. No, no es un megalique. ¿Eh? ¿Fango rock? ¿Qué me estás contando? ¿Haz un tiburón así de buenas a primeras? Espera, 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 espera. Vamos a ponernos esto. Le hemos quitado la mitad de la vida porque tenemos un pedazo de arma que flipas, tronco. Vale. ¿Conmigo, amigo? Espera, sería muy inteligente por mi parte hacerme un arma de agua. Era con el ópalo, ¿verdad? Ópalo. Este mandoble no es muy ágil. Puedo hacerme... Gran sable zoniano. Me lo equipo. Y me pongo el ópalo. Ahora la cuestión es... Esto de aquí. Puedo darle... Y ahora, cuando escapa... ¿Dónde está la de 50? Aquí. No. No pueden atar por él. Pues hay que limpiar. Se puede... Hay solución. Vamos a equiparnos el D-50. Me cago en la marsalada. Tengo este de 27. Tardaremos un poquito más. Vale. Necesito equiparme esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. A ver... ¿Dónde está? Vale. Muerto. O al menos eso creo. Vamos allá. No nos ha costado tanto, pero porque tenía un pedazo de arma que flipas. Si no, sería diferente. Tómalo. Vaya pedazo de explosión. Explosión. Vale. Y limpiamos el fango de la zona zora, que de luego tendrán que ir... Ah, no. Pues esperamos que de abajo también se solucione solo. Básicamente. Vale, vale. Perfecto. Se me ilumina solo el móvil. Así por la cara. Hay que limpiar eso de ahí. ¿No se ha eliminado? Ah, ya decía yo. A mi hijo. A mi hijo de la pot de pijo. Vale. Cogemos el corazoncito. Tenemos un contenedorcito más de corazón. Y vamos a hablar que hacemos toda la animación. Necesito comprobar una cosa. Vale. Listo, que listo. Tu voz me suena. Tú eres quien nos ha estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? Nada, güey. Soy. Tu antepasada lejana. Una guerrera zora que prestó servicio al primer rey de Iruge. Una sabia capaz de controlar el agua. Tu estilo de lucha tan fluido me ha impresionado. Pero no esperaba menos de ti. ¿Eres el orgullo de los zora? El monstruo que originó ese zango era un enviado del malvado rey demonio. Su objetivo estaba muy claro. Debía impedir que obtuvieras esa gema. La piedra secreta. ¿No es una piedra corriente? Así es. Y muy pronto comprenderás su importancia de cara al futuro. Hay algo que debes saber. Quiero hablarte sobre la guerra del destierro y el destino de nuestro pueblo. Estos hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo. Poco después de que se hubiese fundado el reino de Iruge. Por aquel entonces apareció una presencia maligna que ansiaba destruir el reino. Pero esto es exactamente lo mismo, ¿no? Te lo cuentan exactamente igual que los goros. El primer monarca de Iruge, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del agua, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. En pero, el enemigo era demasiado poderoso. Con su ferocidad fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas. Su agilidad era formidable. Finalmente, el rey Rauru llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. Pero para eso ya se lo contábamos nosotros. La Sabia del Tiempo vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Zora. La Bella Zelda. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link debe tener suficiente poder para vencerlo. Te lo ruego. Préstale tu poder. El poder de los Zora para controlar el agua. Al instante, supe exactamente qué era lo que debía hacer. Anhelamos vencer al rey demonio. Te prometo que, cuando ese ser maligno resurja, el Sabio del Agua también despertará. Tanto él como el resto de la tribu lucharán al lado de Link. ¿Vale? Ahora ya conoces la historia de la guerra y del destino de nuestra tribu. Gracias a tus denotados esfuerzos, la región de los Zora está a salvo. Mas el rey demonio pronto regresará. Mi descendiente, Sidon. Por favor, acepta la Piedra Secreta y mantén la promesa que le hice a la Sabia del Tiempo. Debes luchar al lado del Espada Chil, Link. Préstale tu ayuda. ¿De verdad luchar a tu lado es mi destino? Vine aquí con la intención de salvar la región. ¿Y pensar que ahora debo defender todo Hyrule? Cumpliré con mi deber, como hizo mi antepasada. Heredaré la Piedra Secreta. ¿Cómo vibra esto? ¡Joder! Juan así, como si fuese Iron Man. Y las gemas del infinito. Soy el sabio del agua. Mira, este es mi poder. Dame la mano, Link. Menos espectacular que el otro, ¿eh? Tenía que haber empezado por aquí. Si, Sidon, sabio del agua. Juro que lucharé a tu lado. Acepta esto como prueba de mi promesa. Me faltan las mallas, Zora. Entiendo que también las hay. ¿Qué pasa? Vale, tenemos pulgar e índice. ¿Nos faltan tres poderes más? Me parecen bastante, tres. Con ese anillo, mi poder te acompañará en todo momento. Seguiré a tu lado, siempre. Venga, regresemos. Vale. Como tarda en cargar... Esto ya pasó con los Goron, tío. Esto ya pasó. Pero bueno, cosas que pasan. Ay, el daño desaparece. Porque tu hijo es un héroe. Qué bien, no tenemos una misión de limpiar todo. Que ya la estaba temiendo. Una misión secundaria de tener que limpiar todo eso. Sería una tortura, chaval. Bienvenido de vuelta, Link. ¿Has visto, Link? El fango ha desaparecido sin dejar mi rastro. Gracias a ti, la región y sus habitantes permanecemos a salvo. No hay palabras para expresar mi gratitud. Más deseaba desearte las gracias de todos modos. Y tú, Sidon, incluso antes de contar con la ayuda de Link, tus denodados esfuerzos por contener el fango han sido encomiables. Nadie puede poner en duda que serás mi digno sucesor. De hecho, he decidido aprovechar esta oportunidad para abdicar en tu favor. ¿A ti a qué viene este cambio repentino, padre? En realidad, llevo pensando en ello desde hace un tiempo. Sidon, con Yona a tu lado, acepta tu lugar como monarca para que juntos podáis reinar en la región de los Zora. ¿Rey? ¿Yo? Llevo un silbato aquí. Muchas gracias, padre. No te defraudaré. Defraudaré. Así se habla. Ahora acepta la corona. Y que el mejor espadachín de Hyrule sea nuestro testigo. ¿Vale? Entonces estamos con el rey ya. El rey Kavdika y el rey presente. Regente. Silencio todo el mundo. Acepto humildemente la corona que he heredado de mi padre, el rey Dorfán. De ahora en adelante, seré vuestro nuevo monarca. Al mismo tiempo, me complace presentaros a Yona como vuestra nueva reina. Pero, pero, ¿os habéis casado? Ahora que la amenaza del fango ha desaparecido, podemos volver a nadar al aire libre sin miedo. Esta proeza se debe al rey Sidon, el espadachín Link aquí presente y la ayuda de todos los habitantes de la región. Me enorgullece poder formar parte de esta comunidad. Pero me temo que eso no significa que todo se haya solventado. Así es. Mientras Hyrule no vuelva a ser un mar de calma, la paz de la región podría evaporarse en cualquier momento. Ha llegado el momento de que los Zora ayudemos a Link. Quiero que todos lo apoyéis en su misión. Ese será nuestro primer decreto real. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en cuanto al paradero de la princesa Zelda, cuando tuve la piedra secreta, tuvimos aquella visión donde aparecía una mujer llamada. Mujer llamada la Sabia del Tiempo. Creo que ella es la princesa Zelda. Se parecía como dos gotas de agua. Y además conocía tu nombre. ¿Será ella la verdadera princesa? Si existe la más mínima posibilidad de que haya acabado en la época de mi antepasada. Pero mi padre asegura que fue la princesa Zelda quien lo atacó. Y eso ocurrió hace poco. La verdad es que en este no lo hemos visto. Lo veremos en los siguientes. Está claro que necesitamos más información. Link. Siento no poder acompañarte en estos momentos, puesto que acabo de heredar la corona. En todo caso, prometo seguir investigando el paradero de la princesa Zelda. Así que... Vuelve a visitarnos más adelante. Link. Siempre estaremos unidos, gracias a mi poder de sabio. Muy bien. Pacto con Sidon. Sabio del agua. La prueba que atestigua el pacto con Sidon, el sabio del agua, te permite invocar un avatar de Sidon. Muy bien. Pues perfecto, chicos. Perfecto. Solo tengo curiosidad por hablar con el señor que siempre era... Es muy borde. Que está siempre en este puente. Alin, que eres tú, reinado de majestad. Como ha sido el comienzo, sin duda, el motivo de celebración. La princesa Mipha estaría orgullosa de él. Tengo una imagen grabada a fuego en mi mente. La princesa Mipha, portadora del tridente de escamas, sonriendo bajo la luz de la luna. Su calma y su dignidad a su porte quitaban el aliento. Parecía ser de otro mundo. Ojalá pudiera ver a la princesa Mipha, mañana por la luz de la luna, una vez más. Entiendo que se refiere a que suba y bajo la luz de la luna les hago una foto a la estatua. ¿No hay ningún elemento aquí? Ya se parece una piedra, así que nada. Ahí dentro se encontraremos... Una piedrita, una cuevita, quiero decir. No llego. Vale, pues nada. Pues nada, chavales. Pues nada. No. ¿Eh? El poder del pato te permite invocar al avatar. No tengo ni arma puesta. ¿Y si mezclo esto con esto? Ah, tengo los dos. Vale, vale. Me van persiguiendo los dos a medida que tal. Vale, creo que ya puedo quitar esta runita. Esta runita. Vale. Y nos vamos a ir... Vamos a hacer esta primero. A este santuario. Nos vamos aquí. Porque yo creo que abajo necesitaré primero comprarme lo de las mujeres. Como en el Breath of the Wild. Pero no estoy seguro. Entonces por eso voy a ir a este primero. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido, os haya... No sé qué más. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Emos a vuestros amigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.